Es mi madre. Muchísimo gusto en conocerla, señorita. Ha venido, ha venido. Es para nosotros un gran placer recibirla en esta casa. Pero qué mona. Pero si es una chiquilla preciosa. Mi tía Paula, la hermana de mi madre. Muchísimo gusto en conocerla, muchísimo gusto. Pase, pase por favor. Siéntese, siéntese. Por su permiso. Y qué moderna va vestida. Pero ¿te has fijado qué bolso, Matilde? Es elegantísimo. Claro, claro que me he fijado. Pues y el vestidito. Y el peinado. Y todo. Una verdadera monedía. Ya os dije que os iba a gustar mucho. ¿Cómo mucho? Una barbaridad. Es una criatura encantadora. Ya sabemos que ha congeniado usted con mi sobrino. Y no sabe lo que lo celebramos. Parece que han nacido el uno para el otro. ¿Verdad, Matilde? Claro que sí, Paula. ¿Y nosotras? ¿Qué le parecemos? Pues no sé. Así al pronto. Está un poco cohibida. No, es que una no está acostumbrada a estas cosas, la verdad. Digamos. Claro, claro. ¿Qué le parece? Son de esta fábrica. Supongo que mi hijo ya le habrá dicho que poseemos una fábrica de chocolatinas. No me ha dicho nada. ¿Qué me va a decir este? Pero cómo eres, hijo. Tiene usted que disculparme. Ya se habrá dado cuenta que tiene muy poca costumbre de tratar señoritas modernas así como usted. Eso se nota. Como el pobre sale muy poco de la fábrica y viene a tan pocas veces a la capital, es un poco inocente. Ah, claro. Ya. Vivimos junto a un pueblecito precioso, rodeado de montañas. Y muy cerca hay un lago. Un lago grande, tranquilo. Y un lago. Gracias.